Descubrimos el nuevo secretito de Livia Brito. Entérate de qué se trata porque la verdad nos dejó con la boca abierta. Quédate hasta el final en Famous Close Up para que puedas enterarte hasta del último detalle. Amigos, la piloto Livia Brito, quien no supo pilotear su carrera artística y la terminó dejando hasta el fondo del agua. Todos conocimos el altercado que sucedió a principios del mes de junio en las playas de Quintana Roo. Donde Livia Brito se fue en contra de un paparazzi dejándolo ensangrentado en la mitad de la calle. A pesar de que la cubana quiso negar esto hasta el último momento pues surgieron muchísimas informaciones al respecto donde prácticamente era inevitable. A esta mujer se le veía la cara quitándole las cositas al pobre trabajador de comunicación social. Lamentablemente algo que nos sorprendió muchísimo a nosotros fue por qué Livia Brito había tomado esta actitud tan negativa y sobre todo grotesca. No nos imaginábamos que una mujer como ella quien se veía tan tranquila pudiera ser capaz de semejante cosa pero después de más de dos meses de este altercado acabamos de conocer la verdadera información. Resulta y acontece de que Livia Brito se fue a las playas de Quintana Roo con un venezolano llamado Mariano Martínez quien por cierto es 11 años menor que ella. Sin embargo Livia Brito estaba enrollada sentimentalmente con un alto ejecutivo de Televisa quien aparentemente le ha financiado toda su carrera y pues le ha dado jugosos contratos dentro de la televisora de San Ángel. Resulta y acontece pues que Livia Brito únicamente ha estado con este hombre quien por cierto es bastante mayorcito únicamente por interés. Ella ya estaba necesitada de otros placeres y sobre todo de una carne completamente nueva y joven por eso se fue directamente a las playas de Quintana Roo con Mariano Martínez. Cuando sale toda esta información al respecto pues Livia Brito prácticamente se quedó sin nada. En Televisa pues congelaron su contrato durante un año y a todo esto le agregamos que personas grandes del mundo del espectáculo como Juan Osorio prácticamente quedó aborrecido por las actitudes que Livia Brito ha tenido en contra de los mexicanos y canceló cualquier proyecto que hubiese tenido en pie y hubiese tenido en mente a la cubana para protagonizarlo. Aparentemente en la nueva novela de ¿Qué pasa con mi familia? Pues Livia Brito se perdió de ganar más de 3 mil dólares mensuales también perdió uno de los protagonismos en Médicos una línea de vida y pues actualmente Livia Brito no le quedó de otra que trabajar desde su casa creando un canal de YouTube donde le da pues diferentes consejos a las personas obviamente no dentro de la vida sentimental sino a nivel de vida saludable en donde por cierto también le echa una manito bastante grande Mariano Martínez este venezolano llegó a Ciudad de México con ganas de superarse profesionalmente sin embargo este hombre trabaja en un club nocturno que es dedicado a las mujeres donde aparentemente muchas mujeres transfieren dinero por placer en sitios como este definitivamente hay muchas personas quienes estarían confirmando pues que Livia Brito pagó ese viaje completamente a Quintana Roo pero también le pagó de sus servicios al venezolano para que la acompañara luego de este problema pues Livia Brito se enamoró rotundamente del venezolano y actualmente tienen una relación sin embargo hay quienes afirmarían que el venezolano únicamente está con Livia Brito por interés para que esta mujer lo saque de la pobreza de hecho ya dicen que Livia Brito hasta le montó un gimnasio donde este hombre se dedica a entrenar mujeres será que también se dedicará a entrenar otro tipo de actos como los que él hacía antes de estar con Livia Brito me encantaría saber tu opinión al respecto y también saber si los altos directivos de Televisa volverían a trabajar con Livia Brito sabiendo pues que esta mujer ya se mete sentimentalmente con ella simplemente para conseguir trabajo ¿Qué opinan ustedes al respecto? les leo aquí abajo y nos vemos en una próxima oportunidad de Famous Close Up